Los saludos de este video son para Toca Alonso El segundo saludo de este video es para Aragame Y el tercer y ultimo saludo es para Toca Magal Y recuerda que si quieres un saludo no olvides comentarlo en la parte de los comentarios Para yo saludarte el proximo video Ahora si empecemos En este video voy a estar haciendo un pequeño makeover de esta casa gratis Y pues en este makeover tengo que hacer que 20 personas quepan en esta casa Y pues todas las decoraciones de este makeover van a ser gratis Así que pues voy a empezar y los dejo que sigan viendo este video ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo así quedó este makeover de 20 personas Espero que les haya gustado Y la verdad se me hizo un poco raro que cupieran 20 personas aquí adentro Pero si cupieron todas Yo pensaba que no iban a caber todas Pero lo bueno es que si cupieron todas Y pues aquí podemos ver que ya todos están sentados Y ya están dormidos Y pues ahí pueden hacer todo lo que quieran y así No olvides comentar en la parte de los comentarios Ideas de makeovers Y pues espero que te haya gustado este video Si te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete Y pues hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!